Vamos a comer este guillito entonces. Mucha gente me pregunta a propósito del fin de la humanidad, ¿ok? Y para ello hay que trasladarse a la Biblia, a nuestra Biblia judeo-cristiana, ¿ok? Esto está llegando a un final. En el final, lamentablemente, los seres humanos, tú, yo y todos los que nos acompañan, nos hemos encargado de destruirlo todo, ¿ok? Y todos somos responsables. Acá no hay ninguno que pueda decir, yo no, no, tú también. Sobre todo, comenzando por ti. Tú eres responsable de lo que está pasando. Yo también. Entonces ahora enfrentamos, actualmente, a finales de mayo del 2024, enfrentamos esta guerra, sí, es una guerra, por supuesto, provocada, pero sigue siendo una guerra, por la Federación Rusa sobre Ucrania y por este ataque de Hamas sobre el Estado de Israel, ¿ok? Todo esto está generando muchas preguntas y que tienen que ver finalmente con señales antes del fin. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el desenlace? El desenlace no es ahora, que eso quede bien claro. Ahora no. Y habrán rumores de guerra. Y habrán grandes manifestaciones, tornados, tsunamis, terremotos. Lo que más me asusta a mí es el tsunami, ¿ok? El agua, ese es el agua, ¿ok? Cuando el agua se superpone e ingresa a lo que vendría a ser Meiland, esto es Meiland, el agua es espantosa, ¿ok? Por eso lo del diluvio, del arca de Noé, lo liquidó todo, ¿ok? Todo, todo, absolutamente todo. Tanto que una palomita le señaló el inicio, el reinicio de la humanidad a Noé, ¿ok? Y a su familia. Después está el evento de Sodoma y Gomorra y cómo Dios salva a la familia de Lot, excepto a la mujer, ¿no? Que aún está la estatua por ahí, relatada por Josephus y hoy por hoy relatada por muchos investigadores y arqueólogos, ¿ok? El tema es que todo esto se está acabando, todos los planes que tenías, te querías comprar un terrenito, ¿no? Un terrenito ahí en Tegucigalpa, ¿no? Te querías comprar... ¡Ay, tú que me estás escuchando en Tamaulipas! Querías poner tu quiosquito para vender gaseosas, caramelos, chocolatitos. Mira tú que... que desplegabas tu guitarra ahí en el Zócalo, en el DF, ¿no? Y al terminar la jornada laboral te llevabas 25, 30 dólares. No está mal para México, no está mal. ¿Y tú que querías abrir un consultorio en Buenos Aires? ¿No? Psicólogo, psicóloga. Todos los sueños que tenías, ¿no? Todos los sueños que teníamos. Y yo que tengo intenciones políticas, imagínense ustedes. Pero finalmente todo esto se está acabando. Miren el Sol. Esa es nuestra... pertenece a nuestra Vía Láctea, ¿ok? No es otra cosa que una estrella. Y todo esto se está acabando. Me trae muchos recuerdos. Recuerdos de niños. Veraneábamos en Viña del Mar con mi familia. Y después veraneábamos en Hancón, en Lima. La fracción de la Fuerza Aérea. No, no la fracción de la alcurnia peruana al costado de la Fuerza Aérea. La fracción de la Fuerza Aérea. Tengo videos de la década del 60. Imagínense ustedes. En blanco y negro. Después recuerdo también Huntington Beach. ¿Qué es lo que se está haciendo? Recuerdo Pinamar. Recuerdo Lobitos. Lobitos me trae muchos recuerdos porque la pasé con Oscar Tramontana. Un gran... un gran lector. Un gran amigo, además. Amigo, no solamente mío. Amigo de todos mis amigos. Una grandísima persona. Bueno, el señor decidió llevárselo a muy temprana edad. 46, 47 años. Todos los planes que tenemos. Recuerdo cruzar también el canal de la Mancha. Me asusté. Era un... un ferry que nos llevaba a Tito y a mí. Tito Valdivia. El padre embajador del Perú en Italia en aquel entonces. Una madrugada. Una madrugada. Y yo decía que es fácil es arrojarse acá a las aguas. Unas aguas gélidas. Pleno invierno europeo. Ahí a orillas de la isla británica. Habíamos salido de Copenhagen. En aquel entonces no se viajaba. Era muy difícil viajar. Costaba mucho, ojo, eh. Y hacemos planes. Y hacemos muchos planes, ojo, eh. El ser humano es de hacer muchos planes. Quiero esto, quiero lo otro. Están los que se quieren casar. Y los que quieren tener hijos e hijas. Los que quieren cursar una maestría, un doctorado. Para enterarte finalmente que apenas sabes escribir tu nombre. Y eso. Si lo consultas en la municipalidad, lo más seguro es que esté mal escrito. Señales antes del fin. Pero la gente no repara en la fracción más importante de ese. Ese es el problema del ser humano. No reparamos en la fracción más importante del discurso de Jesús. Yo se los voy a leer, ¿ok? Bueno, está en varios pasajes. Está en mi Biblia. Está en varios pasajes. Pero sobre todo me gusta la fracción de Lucas, ¿ok? Lucas es más elocuente, ¿ok? Vamos, vamos. Voy a tener que reclinarme un poquito. Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? 21, capítulo 21, versículo 7. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces, él dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Más no vayáis en pos de ellos. Versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Escuchen esa palabrita, ¿no? Inmediatamente. Premura, urgencia, ¿ok? Versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ustedes me escuchan hablar a mí mucho de los reinos, ¿ok? Versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Tornados. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. A esto me refería, ¿ok? Versículo 12. Esto es lo más importante de este pasaje. Versículo 12, lo voy a volver a repetir. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas. Y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Jesucristo, ¿ok? Y esto será ocasión para dar testimonio. Versículo 14. Entonces, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Versículo 16. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. ¿Ok? Versículo 17. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Miren, yo lo había señalado. Lo señalé como número 2 y acá como número 1. Por causa de mi nombre. Versículo 12. Versículo 17. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Versículo 20. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, observen lo que está pasando, sabéis entonces que la destrucción ha llegado. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. La escritura. Jesús siempre apelaba a la escritura. ¿Ok? Hasta hablaba de Jonás. Versículo 23. Más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuál es el versículo más importante? El versículo 12. Lo voy a volver a repetir para que quede claro que yo no estoy inventando absolutamente nada. Pero antes de que todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces, previamente y con antelación Jesús habla de que habrán sediciones y rumores de guerras y guerras. Se pelearán naciones contra naciones y reinos contra reinos. Y habrán manifestaciones de los cielos. Y hay otros pasajes también de los evangelios que hablan de que el sol se oscurecerá y la luna dejará de dar su resplandor. Es decir, manifestaciones de nuestra vida láctea. Pero no es el fin. Esto no acontecerá inmediatamente. Está ahí señalado en la Biblia. Yo soy una persona que entiende de frasiología. Si hay algo que a mí me fascina desde muy jovencito es la frasiología del ser humano. ¿Cómo se comunica? Y ahí dice, pero esto no será inmediatamente. Pero hay un conducto que hay que observar porque lleva a un evento, a una resolución. Este conducto es el pasaje 12 que dice que cuando acontezcan estas cosas se les va a terminar llevando a las sinagogas. A la sinagoga. En aquel entonces, por supuesto, no se había formado todavía la iglesia cristiana. Tendrían que pasar 300 años más para que Constantino reuniera a todos los obispos notables y eligieran los libros canónicos. Se terminara fundando la iglesia católica apostólica romana. Lo que existían eran células cristianas a lo largo de toda Judea, de Egipto. Algunos dicen que ya se habría formado la iglesia cristiana copta egipcia, que sería la más antigua, con la iglesia cristiana de Etiopía y del Sudán. Son hipótesis bastante bien formuladas. Epistemológicamente existen registros que de alguna manera pueden convalidar esas propuestas. Vamos a volver al pasaje 12, capítulo 21 de Lucas. Os llevarán a las sinagogas del templo judío y os reprocharán dar cuenta de mi nombre. Quiere decir que tú estás honrando, que le estás dando la gloria a Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Cuando aparezca el anticristo, el anticristo siempre va a tener un objetivo. Su objetivo pasa por su enemigo. El objetivo que tú tienes en este momento, si estás en conflicto y tienes un enemigo, es liquidarlo. Pero tú tienes que saber cuál es tu enemigo. Tú no puedes tener un pleito y no saber a quién tienes que liquidar. Siempre tienes que saber a quién tienes que liquidar. Israel tiene que liquidar en este momento a Hamas. El objetivo de la Federación Rusa es liquidar a Ucrania para tomarla. El objetivo de Ucrania no es liquidar a la Federación Rusa. Los ucranianos quieren vivir en paz. Punto. Que no los joda más nadie. ¿Ok? No es lo mismo. Señales antes del clima. Entonces, todo lo que nosotros venimos hablando, a propósito de que ya se viene el fin del mundo. No. 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 Porque la iglesia cristiana no está siendo perseguida a nivel mundial. Sí está siendo perseguida en Irán. Sí está siendo perseguida en Etiopía, en Sudán. Sí está siendo perseguida en Siria. Sí está siendo perseguida en el mismo Irak. En Turquía no tanto. Turquía es un país medianamente europeo. ¿Ok? Hay una fracción turca que es europea. No nos olvidemos, en algún momento, el Imperio Vicentino tuvo como sede de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Constantinopla. ¿Ok? Hay un reducto, y además hay un reducto judío también, ojo, ¿eh? En Turquía. Mucho cuidado con esa información. Donde hablan castellano, ladino. Bueno, ya queda muy poca gente, ciertamente. Anyway. El tema es que tiene que haber esta persecución. Tienen que perseguir a los cristianos para que sea el fin del mundo. Si no se está persiguiendo a los cristianos de manera masiva, cuando digo cristianos, digo cristianos de Uruguay, cristianos del Brasil, cristianos de México, cristianos de Estados Unidos, cristianos de Bélgica. Ahí ya no hay cristianos, loco. Ahí las iglesias se han convertido en gimnasios, ven. La figura de Cristo ha desaparecido en Europa. Es una cosa rarísima para que se le entienda, ojo, ¿eh? Entonces, no es el fin del mundo. Para que el fin del mundo acontezca, los creyentes tenemos que ser perseguidos. Perseguidos nos tienen que llevar a las sinagogas, a los templos y acusarnos. Tú, tú eres creyente, tú crees en Cristo, tú le das toda la gloria a Cristo. Tú eres mi enemigo. Es decir, el anticristo, este anticristo que se está formando, que primero lo que va a hacer es reunir a una serie de países, puede ser la OTAN, ¿ok? Puede ser los ex-miembros del Pacto de Varsovia, que ahora muchos son parte de la OTAN, unir a la misma China, unir a la misma Federación Rusa, los va a terminar uniendo, pero sobre todo va a convencer a Jerusalén de un pacto de paz de Israel. Hay que ser muy hábil para timar a un judío. El judío no se deja timar, no se deja embaucar con mucha facilidad, ¿ok? Pero, ante la circunstancia, y ver a toda esta gente que te quiere comer, que te quiere meter un mordisco, los judíos van a decir, está bien, firmemos un pacto de paz. Firmemos un pacto de paz. No podemos, somos muy chiquititos, somos más hábiles que toda esta gente, pero llega un momento en que, ¿a dónde te vas a meter, loco? Cierras la puerta de tu casa, te rompen la puerta de entrada, te metes al baño, te metes al clóset, debajo de la cama, te van a sacar, loco. Te van a sacar y te van a arrojar por la ventana, men. No te puedes esconder tanto tiempo. El judío no se puede esconder tanto tiempo. Sí, hay seis millones de judíos en Estados Unidos, siete millones casi. No sirve de nada, loco. Acá están haciendo sus producciones en Hollywood, son grandes abogados, son grandes médicos. Mira, mi sobrina ya está viniendo acá, seguramente al Mount Sinai Hospital. De ese lado, de ese lado. Ahí me operaron de la clavícula, men. Estos moches, men, gente muy hábil, muy hábil, loco. No van a hacer nada, no van a poder. ¿Qué, qué, 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 tú crees? Que porque mandes un par de mangos a Israel, ya está, ya, Irán no va a atacar. No, men, no es así. Ya los americanos han demostrado, han dicho, un momentito. Yo ahí no me meto. Ya Biden fue muy claro. Hace dos o tres años se retiró de Afganistán e hizo bien. ¿Saben cuánto debe Estados Unidos? Les voy a hablar sobre ese tema que conozco bastante, ¿ok? 35 trillones de dólares. 35 trillones de dólares. Es la deuda americana. Sobre todo, ¿quiénes son los acreedores? Japón y la China. ¿Por qué se ha sostenido Estados Unidos? Ustedes me preguntarán. No porque tiene el más grande ejército. Esa no es la razón. El vivo. El vivo. ¿No era que eras el vivo? No conoces el dato. Te agarré. Es por la circulación del dólar, loco. Cada vez que tú te compras un departamentito en la provincia de Guayas, Ecuador, en Guayaquil, y lo pagas en dólares, estás promoviendo esta economía, la economía americana. Y esa es la razón por la que Estados Unidos se ha mantenido fuerte después de la Segunda Guerra Mundial y un poquito antes. Por el dólar. Pero eso se está acabando, loco. Se está formando el PREX. Ya se formó. Y estas monedas Mickey Mouse, este currency, el Bitcoin, Ethereum, pango mierda. Loco. Si tu intención es hacerte rico, el Bitcoin no tiene futuro. Porque va a formar una próxima esclavitud. De eso también les voy a hablar, ¿ok? Porque tú no tienes nada. Él es el que tiene todo. ¿Y qué cosa crees que va a pasar después? Levanta la mano si te estás gozando. Che, go. De clase de calor, mire. De clase de calor. Así dicen los cubanos. ¿Se entendió? Hasta que tú no seas denunciado y no seas denunciado por tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hermanas, en las sinagogas, en las sinagogas, en los templos, en las iglesias. No va a ser el fin del mundo, loco. Pueden haber rumores de guerras, guerras entre naciones, reinos, terremotos, maremotos, tsunamis. Se puede apagar el sol, la luna, dejar de dar su resplandor. Todo lo que tú quieras. Pero no es el fin del mundo. El fin del mundo va a acontecer el día que a ti te lleven a las sinagogas, a los templos, a las iglesias, que te denuncien. ¿Por qué? Porque cuando se logre esa paz mundial, el anticristo, 666, va a identificar a sus enemigos. ¿Y cuáles van a ser sus enemigos? Los que crean en Jesucristo. Porque Él se va a hacer a sí mismo Dios. ¿Cuál fue la razón por la que Dios echa a Lucifer del paraíso? Porque pretendió usurpar el trono de Dios. Ah, si no me equivoco, Ezequiel 28.14. Lucero de la mañana. Te vi caer. Entonces no se preocupen, en este momento no va a pasar nada, ¿ok? No va a pasar absolutamente nada. Son guerras, rumores de guerras. Van a caer aviones, tanques, van a haber más guerras. Pero no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Hasta que a ti no te lleven a los templos, a las sinagogas, y te acusen de ser creyente, de ser seguidor de Cristo, no es el fin del mundo. Y entonces ser el fin. Y acontecerá también en ese momento que se haya predicado el Evangelio en todo el mundo, ¿ok? Que todavía eso no se ha dado. Y entonces ser el fin. Ahí va a ser el fin. Ahí se acaba todo esto. Todos los sueños que tú tenías, se acaban. Se acaban los mundiales. Creo que eso es lo que más me da dolero, que se acaben los mundiales. A mí me encantan los mundiales. ¿Para qué me acordé de eso, men? Dos puntos de 18. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! Se los anticipé tres años antes. Y entonces será el fin. Y entonces será el fin. ¡Lean bien la palabra! Yo le he leído este pasaje. Pero el pasaje más importante es el 12. Por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. El anticristo identifica a su enemigo. ¿Cuál es su enemigo? Jesucristo. ¿Por qué? Porque él quiere ser Dios. Y entonces erige su propio trono. Sobre su propia tarima. Cuando a ti te lleven a los templos, a las sinagogas, a las iglesias y te acusen y te liquiden de ser seguidor de Cristo entonces será el fin. Señales antes del fin. Esa es la verdadera señal. Versículo 12. Eso no está sucediendo. No, 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 Miguel. ¿Qué está sucediendo en Sudán? ¿En Etiopía? Sí. ¿En Irán? Sí. Pero eso no es todo el mundo. Somos 8.1 billones de habitantes. Faltan mucho, loco. Faltan. ¿Para qué eso suceda? Les tiro una cifra, loco, así. Estamos en el 2024. Ah. Calculen ustedes 2055, 2060. Yo no voy a estar, no creo, no lo dudo. Entonces será el fin. Y ahí acontece todo lo que es el apocalipsis de Juan. El que le entienda. El que le entienda. A mí me sorprende mucho que Daniel mencione al arcángel Miguel. Menciona a Gabriel y a Miguel. Me sorprende mucho. Ese es un nombre muy especial, loco. Cuando mi viejo sale a escribirme, yo iba a llevar el nombre de mi padre, Carlos Roberto. Mi padre me lleva solo. Tenía un Opel que se acababa de comprar en Lima. Mi madre lo esperaba en casa convencida que ese iba a ser mi nombre. Pero cuando mi padre llega, le muestra mi partida de nacimiento y decía Miguel Ángel. Mi padre no le quiso decir nada porque iba a ser una pelea, pero en el camino toma la decisión de cambiarme de nombre. No me coloca su nombre, me coloca Miguel Ángel. Yo se lo agradezco porque es un nombre bíblico. Aparece en el libro de Daniel. Daniel vio el fin del universo. Anyway. Hasta que no aparezca el momento en el que seas denunciado y llevado, llevado a las sinagogas por creer en Jesucristo, no es el fin del mundo. Así que pon tu tío Quito en Asunción, Paraguay. Compra tu tiqueta aéreo, viaja. ¿Dónde estás? En Quito, Ecuador. Haz lo que quieras. Tienes 25, 30 años para pasar la bomba. Yo soy Miguel de South Beach, yo les diga. El mar de grau presente. Arriba siempre arriba, José Quiñones. Viva la nación peruana. Viva el reino del Perú. Viva el imperio peruano. Arriba el Perú, carajo.